¿Qué es el verano? Va llegando el verano a sus últimos compases. Cada uno habrá tenido un verano distinto. Algunos habrán podido descansar, otros han quedado en casa, algunos unos días de vacaciones. Después de un año tan complejo, tan intenso, un año duro por la pandemia, duro por las consecuencias sanitarias, sociales, económicas, pero después del Viernes Santo llega la Resurrección. Después de la lluvia, de la oscuridad, de la tormenta, llega la luz, el sol, ilumina nuestras vidas. Y este es el comienzo de curso. Os animo a entrar en el curso lleno de esperanza. No una esperanza cualquiera, una esperanza vacía, no una palabra bonita, sino de la esperanza de escuchar al Señor que nos vuelve a llamar. Nos vuelve a invitar a subir a la barca y a echar en su nombre, fiados de su palabra, a echar la red, a participar en su obra, a participar en su llamada a todos los hombres y mujeres del mundo para experimentar su presencia, que siempre restaura, siempre vivifica. Estamos viviendo un año jubilar y estamos viviendo un año de asamblea diocesana. Va a ser muy importante porque de ella se extraerá los elementos que queremos potenciar en la pastoral los próximos años. También un año de la familia. Como sabéis, en verano tendremos el encuentro mundial de las familias con el Santo Padre Francisco, tendremos que prepararnos. Y un año de San José, que nos enseña a custodiarnos los unos a los otros. Ojalá sea un año de servicio, un año de esperanza, un año luminoso, que nos haga dejar atrás los sufrimientos, las oscuridades y ojalá que volvamos al trabajo con esas ganas, con esa ilusión, confiados en el Señor, sabiendo que Él hará que la pesca siempre sea sobreabundante, que supere nuestras expectativas. Pido a la Virgen María que os bendiga en este comienzo de curso y que juntos podamos ser convocados a esta ilusionante llamada de ir con el Señor a lanzar nuevamente las redes, a trabajar nuevamente en su campo y en su viña. Os envío con gran afecto la bendición de Dios.